Bayblade Bores te estrenó en 2016. Desde entonces, cada temporada se ha innovado la forma en que juegas, así que hoy repasaremos todas las tecnologías que han salido de Hasbro hasta el momento. Los primeros Bays en salir establecieron las bases de Bayblade Bores, que se componen de tres partes diferentes, la capa de energía, el disco de forja y la punta de rendimiento. La capa de energía otorga su nombre al Bay y es el punto principal de contacto. El disco de forja añade peso al Bay. Su forma y peso afectará el desempeño que tenga en batalla. La punta de rendimiento es la base sobre la que el Bay gira y definirá completamente el estilo de movimiento y velocidad que tendrá. Puedes escoger libremente las piezas que quieras para armar tus propios combos, buscando que sea de ataque, defensa, resistencia o equilibrio. Sencillo de entender y fácil para empezar a jugar. Estos Bays introdujeron el sistema Burst al mundo, una nueva y emocionante forma de ganar en la que estallas a tu oponente con un final explosivo, el cual te otorga dos puntos, mientras que el final por salida y final por supervivencia solo te otorgan un punto. Durante el primer año salieron los Bays inspirados en la primera temporada de Bayblade Burst, cuyas capas de energía tienen un 2 al final de su nombre. Además tienen una gran letra, la inicial de su nombre, grabada en el círculo central. Mención honorífica para Luinor L2 por ser el primer Bay de giro a la izquierda en Bayblade Burst. También salieron los Bays previos al anime, los cuales no llevan un número al final, solamente son sus nombres como Voltrieg, Spryzen o Rocktavor. Ahora pasemos a la tecnología Switch Strike. Los podrás identificar porque en su caja aparece este logo. Ahora las capas de energía llevan un 3 en su nombre y el círculo central es más chiquito, pero aún mantiene sus letras iniciales. La mayoría de estos Bays están inspirados en aquellos que aparecen en Bayblade Burst Evolution, la segunda temporada del anime. Sus capas de energía y algunas puntas de rendimiento tienen habilidades especiales que se pueden activar a lo largo del combate. Por ejemplo, Genesis Voltric V3 tiene un resorte que puede empujar con más fuerza a sus oponentes. Su punta de rendimiento expande una punta chiquita al girar, pero después regresa a la más ancha y plana para dar un ataque sorpresa. Satomb S3 tiene pequeñas ruedas de plástico que pueden desviar ataques. Fafnir F3 tiene segmentos de goma, los cuales le permiten absorber energía a Bays de giro a la derecha. Luinor L3 tiene dragones de metal, que pueden llegar a moverse cuando reciben impactos. Y así cada capa de energía tiene su propia habilidad para que puedas descubrirla. También aparecen los discos de forja de dos partes, que tienen dos pequeños huecos a los lados, donde puedes agregar una nueva pieza de plástico, llamada en Hasbro, anillo. Estos vienen en varias formas, tamaños y pesos, los cuales pueden potenciar diferentes estilos de combate, pero también puedes prescindir de él para buscar un combo más ligero y veloz. A partir de aquí, los lanzadores son capaces de girar Bays tanto a la derecha como a la izquierda. De igual forma, aparecen nuevos estadios, como el del set de batalla Tormenta Estelar, el cual tiene forma de estrella en sus orillas, para alterar el patrón de movimiento de los Bays que giren alrededor. O el set Switch Strike Torre de Combate, el cual tiene dos superficies para jugar, con la opción para dos jugadores o rotarlo, para que hasta cuatro puedan combatir. Pasemos ahora a la tecnología Slingshock. Lo puedes identificar por este logo que aparece en los empaques del producto, y porque ahora llevan un 4 en su nombre. Y también porque la mayoría de estas capas de energía tienen un hueco en forma de diamante. En su mayor parte, estos Bays están inspirados en los de Beyblade Bars Turbo, la tercera temporada del anime. En esta ocasión, la mayor diferencia en la tecnología está en las puntas de rendimiento, las cuales pueden cambiar entre dos modos, el modo Ring de Batalla y el modo Slingshock. Cada punta tiene una manera diferente para cambiar entre modos, pero en general, el modo Ring de Batalla buscará actuar dentro del Ring de Batalla, mientras que el modo Slingshock buscará facilitar que te deslices por los rieles de los nuevos estadios. Por ejemplo, la punta de rendimiento de Wonderbolt 3v4 puede hacerse más alta al rotar, jalar y volver a rotar. La de Z-Kiles A4 al jalar y rotar el gatillo se convierte en una punta plana y hueca. Y así cada punta tendrá su propia forma especial para el modo Slingshock, permitiéndote variar tu estrategia de combate con solo cambiar de modo a la punta de rendimiento. Como ya mencionamos, las arenas ahora tienen rieles para que las puntas de rendimiento puedan deslizarse y aumentar su velocidad, lo que puede ayudar para atacar o para esquivar a tus oponentes, haciendo que las batallas sean más rápidas y sorpresivas. Además, cada arena tiene diferentes formas en sus rieles, haciendo que cada batalla sea completamente distinta. Por cierto, si se preguntan por qué TurboVolt 3v3 no es V4, se debe a que su punta de rendimiento no tiene la tecnología Slingshock, sino la tecnología Switch Strike, ya que está hecha de goma y puede cambiar su desempeño conforme se desgasta. Pero no tiene la opción para cambiar entre modos como las puntas Slingshock. Ahora continuemos con la tecnología Hypersphere. Podrás identificarlos gracias a este logo en las cajas de los Bays. Y ahora las capas de energía llevan un 5 en su nombre. La mayoría de estos Bays están inspirados en aquellos salidos en Beyblade Burst to Rise, la cuarta temporada del anime. Además, se divide en dos partes, el chip GT y la base de la capa de energía, ampliando las posibilidades para armar combos. Es muy importante saber que solo puedes usar piezas que giren en la misma dirección. Puedes identificarlo gracias a los hoyitos que tienen en el centro. Así que si tu chip GT no embona en la base de la capa de energía, muy probablemente estás usando piezas que giren en direcciones opuestas, ya que los hoyitos del centro no van a coincidir con las salientes del chip GT. Las nuevas puntas de rendimiento son más grandes y redondeadas, especialmente diseñadas para moverse libremente alrededor de las nuevas arenas. Las arenas Hypersphere tienen formas súper locas, con paredes y bordes, donde tu Bays se puede desplazar para subir y bajar a máxima velocidad, haciendo las batallas aún más intensas. Hemos llegado a la tecnología Speedstorm. Una vez más podrás identificarlos gracias a este logo en las cajas de los Bays. Y por supuesto, las capas de energía ahora llevan un 6 en su nombre. Y están inspirados en los Bays de Beyblade Bores Surge, la quinta temporada del anime. Se siguen separando en dos piezas, la base de la capa de energía y los chips Tormenta, los cuales no son intercambiables con los Hypersphere. Una vez más puedes identificar hacia qué dirección giran gracias a los huecos del centro. Y por supuesto, solo puedes combinar piezas que giren en la misma dirección. Las nuevas arenas tienen zonas de subida, las cuales son zonas circulares, donde los Bays podrán impulsarse para poder acelerar. Así que las puntas de rendimiento son más altas que antes, para aprovechar al máximo las nuevas zonas de subida y sobrecargar su impacto. Algunas de ellas también tienen metal, que te hará más pesado y aumentará el poder de impacto, pero de igual forma te puede hacer un poco más susceptible a estallar, por lo que tienes más opciones para escoger según tu estrategia de combate. También hay un lanzador especial, el cual se incluye con Brave Boltric V6, el cual emitirá chispas de acuerdo a tu fuerza de lanzamiento. Por último, tenemos la serie PRO de Beyblade Bores, una línea de productos con el auténtico sistema de combate japonés de Beyblade Bores. Estos Bays están pensados para que combatan solo entre los de su misma línea, y no deben combinarse con ninguna pieza de otro sistema Hasbro, ya que el sistema de armado es un poco diferente. Esto se debe a que la pestaña de la punta de rendimiento PRO es más alta, ya que busca embonar entre los dientes de la capa de energía, mientras que los otros sistemas de Hasbro tienen pendientes, por lo que si utilizas una punta de rendimiento PRO en ellos, los puedes dañar permanentemente al quedar súper presionados, así que por favor no lo intentes. Estos Bays cuentan con piezas de metal fundido, para poder dar impactos aún más pesados. Y algo súper cool es que incluyen estampitas. Además existe la Arena PRO, diseñada para tener una clásica pero intensa Beybatalla. También incluyen un nuevo lanzador, el cual está diseñado para soportar el mayor peso de estos Bays, por lo que los Beyblade Bars Pro Series están pensados para un estilo de combate más competitivo. Esta ha sido la trayectoria de Beyblade Bars hasta ahora. Tenemos un montón de formas de jugar y combatir, y lo mejor es que todas son emocionantes y súper divertidas. Así que escriban en los comentarios cuál es su tecnología Hasbro favorita. ¡Gracias!